Hola, ¿cómo están? Contarles en una información de último minuto que ya se dieron inicio a las obras de reparación de la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, aquí en la Comuna de Tierra Amarilla. Escuchemos algunas impresiones. La Iglesia Nuestra Señora de Loreto es nuestra casa, pero también es un bien común de toda la Comunidad de Tierra Amarilla y entonces el desafío es crear comunión, participación alrededor de un proyecto hermoso que para nosotros tiene una mística, una espiritualidad y que esto pueda hacerle bien a toda la gente que se suma. Hemos sumado las voluntades de empresas mineras, todas las empresas mineras que están en nuestra zona como Candelaria, Atacama Cosán, Minera Pucobre, Carola Coemín, Cap Minería, que se han sumado a este desafío y se suma también la Comunidad de Tierra Amarilla porque hacemos una campaña del sobre para que todos se sientan parte de esta restauración. Es principalmente reparar la techumbre, dejarla totalmente aislada tanto de la humedad como del polvo del viento con un nuevo sistema, aislándola con una membrana asfáltica y reparar muros de fachadas, maderas, la torre tiene una leve inclinación que la vez pasada cuando se restauró se volvió a tomar su punto, también tendremos que hacer eso y finalmente pintura y otro dato importante que es todo el cambio de la instalación eléctrica. Las obras de reparación tendrán un costo de 140 millones de pesos los que serán aportados por la comunidad, las empresas mineras y agrícolas que se ubican en la zona y la municipalidad de Tierra Amarilla. Es lo que podemos contarles a esta hora para Atacama Viva.